Música Esto es C.W. Albertal Cienci para Se Hable Español en Jacksonville Tenemos aquí a un invitado, ¿cómo es tu nombre? Víctor Soto Víctor Soto, tenemos la pregunta de hoy ¿Cuánto tiempo lleva en Jacksonville? Llevo alrededor de casi tres años Ok, y la pregunta de hoy es ¿Por qué escogió a Jacksonville como ciudad para establecerse? Bueno, la primera razón fue motivo de trabajo Vine de Pensilvania y conseguí trabajo aquí Y esta fue la mayor razón por la cual estoy aquí en Jacksonville Muy bien, y la otra preguntita que queremos hacerle es ¿Cuál es su lugar favorito en Jacksonville? Bueno, además de mi amada iglesia, Iglesia Evangelística Nueva Esperanza Aquí en la 103 Otro lugar que me encanta visitar es Hanna Park Hanna Park Ah, me fascina ese parque Ok, aquellos que no hayan ido a Hanna Park Ya saben, es un lugar favorito que pueden visitar Así que cualquier cosita Busquen en la página de internet de la ciudad Y pueden encontrar a Hanna Park Así que, ya saben, se habla español en Jacksonville Esto es CW Albertal C&C Mi nombre es José Trinidad Esto es CW Albertal C&C para se habla español en Jacksonville Y tenemos aquí a otra invitada ¿Cuál es tu nombre? Zahiri Torrech Zahiri, ¿cuánto tiempo llevas en Jacksonville? Cinco años Wow, bueno, cinco años Y la pregunta de hoy es ¿Por qué escogieron Jacksonville como ciudad para establecerse? Porque mis padres viajaron aquí una vez de vacaciones Les gustaron y decidimos mudarnos hasta aquí Ok, a nosotros también viajamos, nos gustaron Tenemos familia aquí, pero nos gustó porque era tranquila ¿Y cuál es tu lugar favorito en Jacksonville? La Orange Park ¿Orange Park Mall? Sí Ok, a ella le gusta el Orange Park Mall Así que a los que no han ido al Mall de Orange Park Es un lugar también para pasarla bien Hay muchas tiendas allí para pasarla con las amistades Esto es CW Albertal C&C para se habla español en Jacksonville Y tenemos aquí otra invitada ¿Cuál es tu nombre? Brenda Lee Serrano Ok, ¿cuánto tiempo lleva Jacksonville? Seis años Y la pregunta de hoy es ¿Por qué escogió a Jacksonville como ciudad para establecerse? Me gusta Jacksonville porque es una ciudad familiar Tiene muchas actividades dirigidas a la familia Hay mucho crecimiento profesional Mucha oportunidad para eso Y es bien tranquilo, bien tranquilito ¿Y cuál es su profesión? Maestra Oh, ya saben, hace un aplauso para los maestros No es fácil ser maestro, así que Ella sabe y mi esposa también sabe Y los maestros también saben Y los estudiantes se aprovechan, así que Así es, así es ¿Y de qué edad tienen los estudiantes? Oh, 3, 4 y 5 años Oh, wow Son las edades fuertes Sí, fuertes Pero es satisfactorio Uno se envuelve tanto con ellos Y los ve desarrollarse y crecer En esta ciudad que es gratificante ¿Y cuál es su lugar favorito en Jacksonville? ¿Tiene algún lugar favorito? Oh, tengo dos Me encanta el Landing y el Memorial Park Porque está al lado del río Y es bien bonito Ya saben Los lugares favoritos en Jacksonville De nuestra gente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.